David, un gran partido en el día de hoy contra el equipo de México. ¿Cómo te sientes con esta clasificación del equipo dominicano a la final? Me siento súper orgulloso de representar mi país nuevamente. Gracias a Dios me dio la oportunidad a los coaches, Mayita, Víctor Hansen, Melvin, Juan Mato, entre otros. Y gracias a Dios que estamos aquí, llegamos a la final, que es solo lo que queríamos. ¿Qué se siente este triunfo frente a tu barriada de Rosa Duarte, de Los Pinos, Huachupita? Tanta gente que ha venido a verte y que te ven todos los días en el barrio donde tú vives. Se siente un orgullo, se siente bien representar tu país, se siente bien que te vean desde tu barrio. Porque yo vengo desde un barrio muy pobre y vengo desde pequeño jugando basketball, de calcio, de la cancha. Y ahora, hoy en día, gracias a Dios me he superado un poco. Melvin Jones, quizás el primer partido no fue lo que se esperaba de ti. Y sin embargo, hoy demostraste tu gran talento ofensivo. El primer partido lo que pasa es que entré muy ansioso. Y cuando el coach, Víctor Hansen, pidió el cambio por mí, me quillé un poco y no me metió más. Pero en el segundo, volví y repito, en la noche él habló conmigo después del partido. Y yo fui recapacitando y pensando mucho. Y al otro día vino un poco más calmado y con mejor latitud. Estuviste en ambos grupos, en U16 que clasificó a un mundial y ahora en U17. ¿Dónde te sientes más cómodo si valdría la comparación de los dos grupos? El grupo que estuvo en Sudamérica y este ahora que está en una final centro-bacuio U17. Me siento más cómodo en los dos, pero me siento mejor en mi categoría. Porque somos muy unidos, gracias a Dios, y también en ETA, porque somos compañeros y siempre vivimos alegres. ¿Qué puede decir David Jones de ser dirigido por un hombre, un inmortal del deporte dominicano como lo es Víctor Hansen? Me siento orgulloso de que él me esté manillando y me gusta comer manillas, me gusta su actitud, me gusta su forma de ser, es buena persona y es un dulce. Clásico de clásicos mañana contra Puerto Rico por la medalla de oro. Ya lo enfrentaste en el premundial en Sudamérica. ¿Cómo te sientes mentalmente? ¿Ya han hablado entre ustedes, entre los compañeros de equipo de esa posible final contra Puerto Rico? Sí, hemos hablado mucho sobre, posiblemente, antes de empezar el torneo, faltando dos semanas, estaban hablando de una final contra Puerto Rico y yo decía que tenemos que ganarle porque ellos me han ganado dos veces, centro-bacuio U15-2015 y premundial 2017 ahora y quiero ganarle aquí en mi pueblo. ¿Alguien a quien dedicarle el triunfo de hoy? Sí, le dedico el triunfo a mi madre, primeramente a Dios, después a mi madre, a mi padre y a mi familia, a mi hermana que nos vino a ver. ¿Ansiedad o tranquilidad para el partido de mañana? Tranquilidad total y con la mente fría, cuerpo caliente. Gracias David Jones. De nada. ¡Gracias! 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 Gracias.